hola soy daniel castillo de bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial de hoy aquí estamos con nuestra impresora epson xp 2105 en el vídeo de hoy vamos a ver cómo olvidar una red anterior para ello con la impresora apagada pulsaremos el botón de la idea información y el botón de encendido mantendremos pulsados hasta que comiencen a parpadear las luces este procedimiento lo realizaremos cuando tengamos problemas de conexión de nuestra impresora con el router porque porque en ocasiones cuando cambiamos de compañía de internet y cambiamos de router hay que volver a configurarla en el router nuevo o si hemos adquirido la impresora de segunda mano y ya viene configurado anteriormente entonces para corregir este problema haremos este procedimiento como puedes ver las luces empiezan a parpadear luego la luz de el botón de encendido queda fija y por último los leds de las conexiones wifi terminarán apagándose como puedes ver en este momento y hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos podido ver cómo olvidar una red wifi anterior configurada en nuestra impresora epson xp 2105 este procedimiento será el mismo para todas aquellas impresoras que tengan el mismo panel de control es decir los mismos botones en el frontal espero que te haya servido de ayuda si ha sido así por favor danos un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de bio printer recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos tutoriales que vayamos subiendo un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo Belieba